Estamos con Ricardo Arzós, martillero de la firma de sucesores de Brivio. Bueno Ricardo, muy buena hacienda al kilo y muy ágil. Sí, buenas tardes Loli. La verdad que sí, muy conforme. Como decía anteriormente, un último remate del 2017 aquí. Con buenos valores, muy buenos valores en lo que fue la hacienda, lo que fue el novillo, realmente buenos valores a lo que fue el mercado de hoy. Ese novillo de 30 a 31 pesos realmente creo que se vendió muy bien. La vaca ha decaído bastante, muchos cierres de frigoríficos. Por fin de año, pero creo que un balance bueno y un año transitado en lo que ha sido acá la firma, que me llena de satisfacción y me voy terminando este 2017 con este último remate de sucesores, muy contento. Poca hacienda de Invernada Ricardo, pero de muy buena calidad. Sí, lindos lotes de Invernada. Por ahí a veces cuando no tenés mucha cantidad no podés reunir cantidad de gente, pero creo que se le hizo justicia, fueron buenos valores, así que creo que un cierre de año y de ejercicio en la firma más que satisfactorio. Bueno, Ricardo, nos vamos a estar viendo en algún que otro remate antes del fin de año, así que, nada, muchas gracias por siempre ser diferente con nosotros y darnos una mano en este laburo. No, gracias a ustedes, en agradecimiento a todos, por el intermedio de ustedes, a todos los tandileros y a todos los que están dentro de la actividad, un agradecimiento, una muy feliz Navidad, un buen año para todos, un 2018 lleno de posibilidades, lleno de esperanzas, lleno de futuro, que es lo que nos hace falta y que sea lo mejor para cada uno de ustedes. Como vos decís, nos quedan, nos estaremos viendo en Cacharí, nos estaremos viendo en Rauch, en lo que queda de este año, así que gracias a todos, feliz año para todos.